Y cada vez somos más y vamos a ser más tras el 28 de mayo. Lo demostraremos día a día allí donde estemos, desde el ayuntamiento, desde cualquier ayuntamiento de Euskal Herria hasta el Parlamento Europeo y también en Madrid, donde hemos sido capaces de pactar cuestiones tan importantes para el día a día de la ciudadanía, como son la ley de vivienda o el aumento de las pensiones no contributivas y de viudedad o el impuesto a la banca y a las grandes empresas eléctricas. Y eso es lo que les molesta, eso es lo que hace que se irriten y que nos hablen de subterfugios como invasiones competenciales que cuando las pactaban con Felipe González, con Aznar, con Rajoy y con cualquier otro miraban para otro lado. Porque los que hablan mucho de setas y de Rolex siempre están a los Rolex, a sus Rolex. Lo que quieren frenar a toda costa es que avancemos, que avancemos en derechos para la ciudadanía, que volvamos de una vez por todas a equilibrar la balanza entre las clases de arriba y la clase trabajadora. Lo que temen es que Euskal Herria sea determinante y que busque acuerdos y soluciones para la gente. Y por eso lo que hacemos con nuestra acción política es poner en evidencia su dejadez o algo peor, su sumisión a las élites económicas de este país. Era así y así se confirmará de cara al 28 de mayo. El objetivo era abatir a Euskal Herria Bildu, porque somos la herramienta transformadora que puede cambiar las cosas, la única que es capaz de mejorar las condiciones de vida de la gente. Por eso nos tienen como objetivo. Y no solo la ultraderecha, sino todos los que compran y alimentan su discurso. También la derecha vasca. Esos que ahora se están revelando como unos ayusers, pero sí, con caiku, pero ayusers. Soberanistas y de izquierda, comprometidos con las soluciones que requiere la ciudadanía, este país y sus gentes. Lehen ere, horrela zen, eta maiatxaren horita sortxiko autoeskuntetarako bayestatzen ari da. Garaitu beharreko harerioa Euskal Herria Bildu da. Gauzak alda ditzakehen tresna eraldatzailea gara. Erritarren bizibaldintzak obetzen dituen tresna gara. Horregatik gure bidetik aldentzean ahi dute. Eta ez bakarrik ultraeskuniak. Aien markoa erosten eta likatzen dutenek ere bai. Kaiku du nahi usoak dira horiek.